Jabón de caléndula. ¿Buscas un jabón natural que cuide tu piel en profundidad? Este jabón de glicerina con caléndula es justo lo que necesitas. Con sus propiedades antifúngicas, antibacterianas, antiinflamatorias y regenerativas, se convertirá en tu aliado perfecto para mantener tu piel saludable y radiante. La caléndula, una flor con múltiples beneficios para la piel, te ayudará a curar heridas, quemaduras e irritaciones, siendo apto incluso para pieles sensibles y delicadas. Además, gracias a las semillas de achiote, este jabón te aportará antioxidantes, minerales y una protección solar natural. Con cada uso, notarás como tu piel queda protegida, hidratada y en mejor condición. Prepárate para disfrutar de una experiencia de cuidado de la piel excepcional. Ingredientes 600 gramos de jabón base de glicerina. Puede ser 300 gramos de glicerina cristal y 300 gramos de glicerina blanca, o todo de un solo tipo. Semillas de achiote. Cantidad pequeña, al gusto. Una cucharadita de manteca de cacao. Una cucharadita de macerado de caléndula en aceite de oliva. O cualquier otro aceite si no tienes el macerado. Uno puñadito de flores secas de caléndula. Aceite esencial de caléndula. Cantidad al gusto. Procedimiento Corta y pesa 600 gramos de jabón base de glicerina. Agrega una pequeña cantidad de semillas de achiote a la glicerina para dar color. Ajusta la cantidad según la intensidad de color que desees. Derrite la glicerina a baño maría en la estufa. Remueve hasta que las semillas de achiote suelten su color. Cuela la glicerina para retirar las semillas de achiote. Agrega una cucharadita de manteca de cacao a la glicerina derretida. Mezcla bien hasta que se integre por completo. Añade una cucharadita de macerado de caléndula en aceite de oliva o cualquier otro aceite. Mezcla bien. Incorpora un puñadito de flores secas de caléndula. Remueve. Cuando la mezcla empiece a espesar, agrega aceite esencial de caléndula al gusto. Mezcla bien. Vierte la mezcla en el molde y deja reposar por un par de horas hasta que endurezca. Desmolda y corta los jabones. Envuelve los jabones en papel film para evitar que suden y se llenen de polvo. Guárdalos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. ¡Y listo! Tendrás un maravilloso jabón de caléndula que cuidará tu piel en profundidad. Disfruta de una piel más saludable, protegida e hidratada con cada uso. Antes de despedirnos, queremos compartirte dos oportunidades increíbles para llevar tu pasión por la cosmética natural al siguiente nivel. Quizás has estado buscando una forma de comenzar pero no sabes por dónde empezar. O tal vez ya tienes experiencia pero deseas llevar tus habilidades a un nivel profesional. Pues bien, tengo justo lo que necesitas. Si eres principiante, te ofrezco un pack de 6 e-box descargables al precio de uno. Sí, así como lo oyes. Tendrás acceso a una biblioteca completa de conocimientos para elaborar jabones artesanales, glicerina vegetal casera, tus propios moldes, shampoo, acondicionadores sólidos y tratamientos capilares. Todo 100% orgánico, sin químicos dañinos y con explicaciones detalladas paso a paso. Y lo mejor de todo, los recibirás de inmediato en tu correo electrónico. Pero eso no es todo. Si buscas llevar tus habilidades al siguiente nivel con un acompañamiento más personalizado, también te ofrezco acceso a nuestro programa certificado 100% online. Y ahora, por tiempo limitado, puedes inscribirte con un descuento especial del 50%. Imagina tener clases teórico-prácticas paso a paso, organizadas para que puedas acceder al contenido las 24 horas del día, desde cualquier lugar y en el horario que más te convenga. Además, contarás con el apoyo y guía constante de nuestra experta a través de un grupo exclusivo de estudiantes. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu pasión en una carrera exitosa. Para acceder a cualquiera de nuestras increíbles propuestas, solo tienes que tocar el enlace en la descripción de este video. ¡Nos vemos dentro! ¡Gracias!